¡Hey, experto! ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo te voy a comentar cuánto gana un eléctrico trabajando en la calle. Sí, o sea, cuánto gana un eléctrico de motos, primero que nada. Un eléctrico de motos es una persona que repara fallas eléctricas en las distintas motocicletas, listo. Trabajando, una persona puede trabajar tanto en un local, un almacén, un centro de servicio o en la calle por su cuenta propia. Entonces, esto lo hice porque experimenté durante una semana aquí en Cali, en la novena con 15, trabajar allí en la acera, en la calle, solamente reparando cosas eléctricas, listo. Entonces, ¿cuánto gané esa semana? Gané, te voy a decir el final, no mentira, te voy a decir el final. Gané 350 mil pesos en 6 días, 6, 7 días, no 7 días. Gané 350 mil pesos en 7 días, un promedio de 50 mil pesos diarios. Y ojo, ahora aquí te voy a explicar el proceso que viví en esas 7 semanas. Entonces, llegaron diferentes tipos de motos, llegó Boxer, llegó una Pulsar NS200, llegó una FZ, llegó una Dominar 400, llegó una Yamaha Krypton, llegó una Honda CB. Entonces, fueron como aproximadamente 10 motos que llegaron, no recuerdo bien todas las motos, sin embargo, sí recuerdo algunas cosas que hice. Por lo menos, los problemas más comunes que conseguí eran, eran cables rotos, sí, pero para saber dónde está ese cable roto, tienes que tener el conocimiento, listo. Y bueno, lo que vi es que, o sea, a veces la electricidad se soluciona, a veces, no siempre, la electricidad rápida se soluciona observando, listo, observando cómo están las cosas. Entonces, la Dominar 400 tenía un problema de luces, no tenía luces en la farola. ¿Qué era? La farola le llegaba a la masa, pero no de la pacha de la masa. A la farola no había conexión, estaba roto. La FZ tenía un problema con... bueno, el cliente decía, no, lo que pasa es que yo a veces voy manejando y oprimo las bajas y se me apaga. Y también, a veces, el tablero hace así, o sea, destella. Entonces, fue raro, esa falla no... o sea, el problema que tenía era un cable... bueno, el bombillo de baja primero estaba quemado, listo. Sin embargo, el problema que tenía esa moto era que un cable después del switch estaba roto, pero estaba roto en un sitio donde imagínate quién iba a saber que estaba roto allí, listo. Entonces, esa moto FZ le solucionó ese problema. El problema era un cable después del switch que alimentaba todos los accesorios que estaba roto. Listo. ¿Qué otra moto llegó? Llegó una pulsera NS200 que no... no activaba el electroventilador. Entonces, yo llegué con el multímetro, revisé el sensor de temperatura, que cuando se calentara, transmitiera la masa, que esa masa llegara al CDI, que cuando llegara al CDI, la sacara por otro pin hacia el relé que activa el electroventilador. Entonces, yo llegué al CDI, llegaba la masa, pero no salía. Entonces, le metí una masa al relé, lo activé directamente, prendió el electroventilador ¿Qué otro problema? Bueno, otra falla que solucioné fue de una Yamaha Crypto. Me dijo el cliente Ve, para que me cambies el comando. Yo, listo. Te cobro 15 mil pesos. Pero ojo, una cosa es que yo te cambie el comando y te funcione todo bien. Simplemente desarmar, colocar el otro nodo y listo. Y otra cosa es que yo haga eso y, sin embargo, no funcione porque hay algún problema más. Y efectivamente, la moto tenía problemas en el stop, el bombillo estaba quemado, problemas en el flasher, estaba malo, las luces habían hecho una conversión. Entonces, había que saber cómo hacerla, cómo mantener esa conversión, aún así, cambiando el comando. A ese le cobré como 40 mil pesos. Bueno, ya me llegó una TT, AKT, que tenía un corto. Ese fue el problema que más me motivó, que tenía un corto. Los otros problemas los considero como más sencillo, pero un corto es como wey, es interesante. Es como apasionante resolver un corto en una moto. Entonces, llegó la moto. No, que la moto no me prende el fusible que le coloco lo que. Listo, yo voy a hacer la revisión. Entonces, ¿qué hice? Vi la broma en la batería. El fusible, quité el fusible. Hice contacto. Efectivamente, había un corto. Cerré el switch para ver si había el contacto. Entonces, al cerrar el switch me di cuenta de que no había el corto. Entonces, el corto estaba después del switch. Esta moto utiliza muchos accesorios. O sea, el cable madre tiene muchos contactos. En el trompo de freno, en el CDI. Bueno, en el CDI creo que no había. En el regulador, en el tacómetro, en el flasher, en el trompo de freno. ¿Qué más? Las luces son directas. Entonces, el problema que tenía la moto es que, como las luces eran directas, siempre estaban prendidas. Quiere decir que el cable de accesorios alimentaba las luces. En este caso, la del stop automáticamente del switch. Ese cable que iba al stop estaba teniendo contacto con el chasis. Pero en esa parte de esa moto estaba debajo, no debajo del asiento, porque se quitó el asiento. Debajo del asiento. O sea, como en las tapas que trae debajo de la parrilla, que era muy difícil acceder allí. Entonces, eso fue lo último que revisamos. Quitamos todos los accesorios. Y nos dimos cuenta que el corto estaba. Entonces, fue como que, wey, si las luces son directas, entonces vamos a revisar el stop. Y ahí, efectivamente, estaba el problema. A ver, ¿qué otro problema resolví? Bueno, había motos que llegaban sin luces. Había una onda serie que llegó sin luces. Era una masa. ¿Qué más? A ver, a ver, así que me acuerde, que me acuerde. Fueron como esas motos, esos problemas que resolví. Ahora, ¿cuánto tiempo me demoré resolviendo esos problemas? Ponte que por cada moto, como mucho, me había tardado una hora. Que no fue así. O sea, fueron a veces veinte minutos, a veces treinta, a veces una hora. Creo que con la FZ y con la... ¿cómo se llama la otra? La TT, me tardé una hora. Entonces, el resto del día, o sea, recibí como aproximadamente una moto al día. Eléctrico. O sea, te estoy hablando de lo eléctrico. Solamente enfocado en el eléctrico. El moto eléctrico que llegaba, yo lo había solucionado. Ahora, el tiempo en el que yo estaba allí, era como aproximadamente de las once de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ojo, si tú eres mecánico eléctrico, güey, lo recomendable es que de ocho a cinco. Sin embargo, yo iba a las once porque el local donde vendían los repuestos, pues habría a las once. Entonces, como si la gente no ve que el local está abierto, aunque tú no trabajas en el local, pues no se paran y van a otro sitio. Listo. Entonces, el trabajo llegaba más que todo en las tardes. El trabajo me tardaba aproximadamente una hora. Y con un trabajo, pues yo puedo decir que hacía el día. O sea, habían trabajos de cuarenta mil pesos, trabajos de cincuenta mil, trabajos de sesenta. El día que menos me hice, me hice cien mil pesos, que son como seis dólares. El día que más me hice, me hice cien mil pesos, que son como veinte dólares. Y solamente en esa semana. Y solamente el eléctrico. Entonces, pasaba más tiempo desocupado durante el día. Y cuando llegaba era que me ocupaba. Cuando llegaba algo eléctrico era que me ocupaba. Entonces, aquí un aprendizaje que quiero compartir contigo es que lo eléctrico se paga mejor que lo mecánico. Listo. A mi parecer. No sé si tú estás de acuerdo o no. Otro aprendizaje es que, sin embargo, quiero saber cuánto ganan también las personas. O sea, si llegaste hasta aquí en este video, comenta aquí debajo cuánto ganas aproximadamente en un día de trabajo con las motos. Ya sea mecánico o eléctrico. Y puedes especificarlo. También me gustaría hacer un video en el futuro entrevistando a varias personas en la cual preguntarle cuánto ganan al día. Listo. Entonces, mi aprendizaje fue como que lo eléctrico se paga mejor. Porque hay compañeros que todo el día agarraban cuatro o cinco motos, una cambio de guaya, un cambio de pastilla, un cambio de aceite. Entonces, ese poquito, poquito, poquito te hacía en el día. Pero trabajabas como quien dice más, ¿no? A diferencia de mi persona que una motico solucionaba el problema de manera rápido, iba a la fija, ¡pam! Le cobraba lo mismo que le cobraba a esa persona a diez motos, cambiándole el aceite. Algo así. Sin embargo, quiero que sepas que si sabes mecánica, cosa que yo lo sé, pero no la prefiero. Si sabes mecánica, te van a llegar mantenimientos completos. Cunas, pastillas, cambio de aceite, cambio de kit de arrastre, cambio de cadenilla del motor, cambio de sincronización, la da al carburador y eso también se pagan bien. Listo. Entonces, sí, lo que gané aproximadamente fueron 350 mil pesos en una semana trabajando en la calle. Los beneficios. Si trabajas en la calle, no pagas arriendo. Primero que nada. No estoy en contra o en prueba de pagar o no arriendo porque, o sea, tiene sus beneficios y sus contras. Como todo. Si tú trabajas en la calle, no pagas arriendo. Pero si pagas arriendo, si llueve, puedes seguir trabajando. Es un beneficio. ¿Qué otro beneficio? En la calle, todo lo que hagas es tuyo. Si tú le cobraste al cliente cuarenta mil, son cuarenta mil. Si tú le cobras para ti. Si tú le cobraste al cliente cien mil, son cien mil. Me explico. Ahora, en un taller, en un taller, en los talleres que he trabajado, te pagan cincuenta. Si tú haces cien mil, te dan cincuenta. Si tú haces doscientos, te dan cien. Si tú haces cincuenta mil, te dan veinticinco mil. En el que yo trabajé, hay talleres que pagan más, hay talleres que pagan menos. En un centro de servicio autorizado, no sé. Creo que ganan un sueldo mínimo más comisiones. No sé. No he trabajado allí. No conozco el tema. Otro beneficio. En la calle. Si no quieres trabajar hoy, vas y no vas. Si quieres trabajar hoy, manejas tu horario. Me explico. Si tú dices, no, a las dos de la tarde, ya hice el día, pues te vas a tu casa. Me explico. En la empresa, no. En la empresa tienes que cumplir horario. Este otro beneficio, así de trabajar en la calle. Bueno, desventajas. Si llueve, no vas a trabajar porque te puedes mojar, a menos que pongas una carpa. No sé. Ahora, si hace sol, te tienes que quedar el sol. O al menos que pongas una carpa. Este... ¿Qué más? Van a haber clientes que no te van a querer pagar porque trabajas en la calle. Entonces, van a creer que tú eres barato. Entonces, listo. Son desventajas. Entonces, eso es como la experiencia que quería compartir contigo. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que comentaras cuánto ganas aproximadamente en un día de trabajo trabajando en la calle. Listo. ¿Y qué más? Este es el video que te gustó. Recuerda compartirlo, darle like, suscribirte, activar las notificaciones que nos ayuda a crecer. Listo. Nos vemos en un próximo video experto.